La humedad, villar y reunión, sábado con trampas, qué linda función, yo solamente necesito agradecerte la enseñanza de tus noches. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué tal a mí, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Polémica en el Bar. Estás acá en el 10, el canal uruguayo. Gracias por estar ahí. ¿Falta a todo el mundo este programa? No, no viene el piño, no es un sol. ¿Qué pasa? ¿Van de cuentos, muchachos? Vamos arriba, hay que laburar, ¿eh? Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? También tienen que descansar un poco. Decir que tengo unos compañeros divinos. Le quiero mandar un beso grande a la doctora Rey, que está cumpliendo años. Y a Pablito Tambucho, también un beso grande. Vamos a recibir el invitado, Adrián Peña, ministro de Ambiente. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. ¿Qué sentís al verme? Al tinero uruguayo, ¿cómo me ves? Estoy emocionado. Voy, llevo, entro, salgo, tiro. Es bien. Y a un grande de carnaval, Aldo Martínez, ganador de Masterchef Celebrity. ¿Cómo andás, Aldo? Bien, feliz. Contentísimo. Sí, muy feliz. Es una cosa que... Todavía no estoy cayendo. Vamos a ser sinceros, no caigo, todavía no, no, no. Pero, no, fue increíble esto de Masterchef, fue increíble. ¿Es cierto lo que me dijiste afuera en Camarines, que Puglia era un botonazo, eso? ¿Puglia? Era un botonazo. ¿Está acá? Está acá mi derecha. Un maestro. Un maestro. Un maestro. Un maestro. No, un maestro. Un maestro. Un maestro. Un maestro. Ojo que te voy a decir que si dijo que yo soy un botonazo es un elogio. No, no, no. Rebújas el manito. No, no, no. No, no, no. No me molesta para nada. No, las devoluciones de Sergio, yo se lo dije. Yo se lo dije. Yo lo dije con un criterio que sabe... Vos te decís, el hombre sabe lo que está hablando. Es un profesional. Y a mí me encanta saber la verborracha. No lo alcahuetees. No, no, porque se lo dije a él. O sea, la verborracha que usa, las palabras... No, la verdad, yo lo admiro siempre, se lo dije personalmente como a todos los maestros. Pero en especial tengo un plan de aviazón. De los mejores comunicadores de este país, después de mí, obviamente, ¿verdad? Indudablemente. Gracias. Fuerte de apeso para Patricia en Madrid. Qué mentira, Patricia. Está muy linda, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Níkonus Sitch, capo cómico. El año que viene va a estar cantando por un sueño. Sí, bueno. Acordate de mí, ¿eh? Capo cómico, capo cómico. En este programa sabemos quién es. Me escondan bastante. Sabemos quién es el capo cómico de este programa, ¿no? Está del otro lado de Charco. Pues ya llegó. ¿Quién? Álvaro Navia. No, está por venir. Está por venir. Está teniendo papeleo. Muy bien, muy bien. Lo van a soltar, está preso todavía. Juan Miguel Carsovio con nosotros. Vámonos, va. Lo veo mejor a Lucil Val González, ¿eh? Mire, con la guitarra... ¿Cómo estamos, eh? Hoy entró, esto no lo sabe la gente, pero hoy entró cantando, un rock and roll. Sí, bueno. Entró cantando. Hoy estás muy loco, ¿eh? A el Sergio no le gusta que estres. Me encanta, en la mañana, en Carve, canta. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo vas a cantar para acá? Es lo que no me gusta, ¿me entiendes? Café. La humedad. Pichar y reunión. Vos cantás muy bien también. Sábados en calzas. No, en calzas. Bueno, muy bien, Sergio, tenés una recomendación para nosotros. Bueno, Almendras La Abundancia, el crunch perfecto para cualquier dieta. Las Almendras La Abundancia son espectaculares por su sabor y versatilidad para comerlas solas o como parte de un mix a cualquier hora del día. Y también con helados, en tortas, ensaladas, barritas de cereales y granolas caseras y mucho más. La Abundancia las ofrece naturales, tostadas, sin sal, tostadas y saladas, en láminas para decoración y ahora también en forma de harina, en almendras. La línea más completa es La Abundancia, lo mejor de cada cosecha. Che, va, y acompañarlo con un rico don Pascual, vamos a brindar. Señor. Se ve en el momento cumbre del programa, es la hora de brindar con don Pascual. Hoy brindamos con don Pascual, Costal Tanat. Sí, don Pascual y Costal Tanat vino a revolucionar todo lo que conocías del mundo, Tanat. O sea, que me encanta, es fresco y tiene algo salino que me transporta directamente a la frescura del mar. Don Pascual, Costal Tanat, puro disfrute, puro carácter. Salud, muchachos, para los cumpleaños. Salud. Salud, salud. Y regalitos, regalitos. Hay regalos. Sí, cómo no. Ah, mirá. Vos tenés que regalar. Yo tengo que regalar, tenés razón. Ah, bueno. Al ministro. Ministro. No, al ministro, no, al revés, al otro lado. Ahí está. Recuerda el carrito, no empecé allá. A mí no, ahí. Pero por favor. No empecé este, no empecé. Ay, ay, ay. El MasterChef no trajo nada, ¿eh? Yo pensé que iba a ir. Un sanguchito. Duro, duro. Un chorizo de esos gourmet que armaste el primer plato. Bueno, no se olvide que los chorizos gourmet te salen muy bien. Tengo una idea, después te la voy a plantear, pero después que termine todo. Tengo una idea, te la voy a plantear a vos y luego se la plantearemos a la producción de MasterChef. A ver qué le parece. Opa, no me parece muy bien. Sobre eso, sobre eso, sobre eso. Me parece muy bien. Che, la cosa está brava. Bueno, chicos, no, nos ponemos un poquito serios porque tenemos al expresidente Tabaré Vázquez con un quebranto de salud. Sí. Aprovecho para decirles que hoy en el legado, pegado a nosotros, va a haber un programa divino con el expresidente. ¿Alguien tiene información de cómo está su salud hoy? Bueno, estuvimos escuchando al hijo que dijo que directamente está estable, que se está reponiendo, que está controlado por el equipo médico. Y que, bueno, es decir, esperan que se recupere, que sea nada más que un pasaje, pero que vaya camino a la recuperación. Y eso yo creo que es el deseo de la mayoría de la gente que lo ha conocido y que lo ha tratado y que sabe, bueno, no solamente de la calidad humana que tiene el señor expresidente. Está muy delicado. Álvaro Vázquez habló en la puerta de la casa de él, allí en la calle Buchenthal. Yo lo vi a él muy tranquilo. Muy tranquilo. Está, es paciente de cáncer, el doctor Vázquez. Digamos que eso también, obviamente, que hace a lo delicado de la situación. Tuve una trombosis, se lo intervino allí mismo en el domicilio. No era necesario el traslado. Y, bueno, obviamente que hay una preocupación. Se le pidió a la familia que estuvo visitándolo estos días. O sea, la gente especulaba un poco diciendo, bueno, ¿por qué tanta visita? Muchas redes sociales, no hubo comentado. A ver, por supuesto, pero la información sale de los lugares donde nos desfie de ahí, la verdad. De todas maneras, eso me parece que es lo más relevante. Estiraron la visita de la familia, la bajaron en su frecuencia para esta semana para que no vaya tanta gente, ni siquiera tantos familiares. Igual, me parece que, digo, a ver, ya sabemos de la situación y el estado de salud del expresidente hace más de un año, ¿no? A esta altura. Y creo que tal vez de lo más relevante que hay para destacar de toda esta situación es, en primer lugar, la transparencia con la cual la familia Vázquez se manejó al momento de comunicarlo. Recordemos que cuando tuvo el primer diagnóstico, Vázquez se encontraba en funciones como presidente. Sí, como presidente. Sí, presidente. Entonces, eso es una cosa para destacar. La familia Vázquez en ningún momento le ha ocultado información o a la población no le ha ocultado información. Entonces, de allí que el mensaje en estos momentos, me parece que a trasladarle a toda la ciudadanía, es respeto. Respeto, señores, a través de las redes sociales, respeto a través de las cadenas de WhatsApp. No tiren bolazos. No es necesario que vayan comentando el minuto a minuto. No es relevante. Y cuando se tengan que informar, infórmense a través de medios de comunicación, de periodistas, que ustedes conozcan y que les dé credibilidad. Porque, si no, esto se vuelve una bola de nieve que no tiene ningún sentido. Respeto, silencio y más nada. Perfecto. Yo le quiero mandar un beso grande a la familia, a él, porque fue muy generoso conmigo cuando yo hacía Tarasco, un personaje que era político, medio chanta, espantoso. Y él me hizo subir al escenario un par de veces con miles de personas y me aplaudí. Ya él es el presidente. Qué bueno. No, aunque era, la verdad, un sentido del humor tremendo. Y bueno, ¿qué pasó con el COVID, muchachos? Bueno, complicado. Récord de nuevo. 5.867 análisis, se detectaron 208 nuevos casos de coronavirus, 140 en Montevideo, 29 en Canelones, 7 en Rocha, 6 en Cerro Largo, 6 en Rivera, 5 en Soriano, 4 en Colonia, 4 en Maldonado, 2 en Artigas, 2 en Tacuarembó, 1 en Durazno, 1 en Florida y 1 en San José. Montevideo está en fuego. ¿Qué opinan, ministro, de esto? ¿Cómo se puede detener esto que viene un verano adelante? Es difícil, ¿no? Es complicado, es lo que ya sabemos. Estamos todos muy preocupados por la situación, esperando que no tengamos que volver a situaciones que vivimos, por ejemplo, en el mes de abril, de mayor restricción, y siendo conscientes de que va a ser muy difícil volver a esas situaciones de aquel mes, ¿no? ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué crees tú de eso? Que es difícil volver. Porque creo que hemos avanzado ya en algunos estadios de apertura de la economía y de determinados avances que yo creo que va a costar hoy volver atrás. Si llega el momento habrá que tomar la decisión, pero creo que hay que seguir apelando a la responsabilidad de las personas, ahí está la clave. Algo que recién señalabas es, el tema es Montevideo. Yo creo que en el resto de los departamentos, dada la cantidad de habitantes, siempre es más sencillo cada vez que aparece un foco. Está demostrado, incluso anduve por el interior en los últimos meses y en algunos lugares como Rivera, por ejemplo, que ya han ido por tres olas, digamos, ya tienen cierta expertise, ya saben manejar, porque al principio no sabíamos nada. Ahora en la medida que se va avanzando algún conocimiento se va teniendo y me parece que allí siempre es más sencillo, digamos, seguir el hilo y tratar de desactivar esos focos. En Montevideo es donde se nos puede complicar efectivamente y mucho y ahí es donde está la mayor preocupación. Entonces creo que el llamado es una vez más a la responsabilidad, a tratar de evitar el contacto, a tratar de evitar las reuniones con mucha gente, bueno, tomar las precauciones. Sigue dependiendo de nosotros, todavía sigue dependiendo de nosotros, ¿no? ¿Qué decías, Juan? No, que me quedó colgado un apunte respecto a lo que estábamos comentando antes del doctor Vázquez, ¿no? En un momento delicado me parece que acá, incluso es para los periodistas el mensaje que daba Patricia, no andar corriendo atrás de quién va a ser el primero que es, si está el hijo, que además es doctor, dando información permanentemente. Por suerte la última información habla de una evolución favorable y si bien él ahora también comentó que había tenido una infección, algo que hasta ahora no se había comentado, era solamente la trombosis, ¿no? Pero eso habla también de la transparencia con la que se maneja la información. Exacto, y también nombró una afección en el páncreas, ¿no? Evoluciona favorablemente, no quiere decir que Tabaré Vázquez vaya a recuperarse de su enfermedad, en el contexto en el que está, tiene una evolución favorable y bueno, hay que manejarlo con el respeto, ¿no? Y también atentos al programa de esta noche. Perfecto, eso es lo que les comentaba hoy, pegadito a polémica en el bar, está el legado, un programa precioso, hoy con Tabaré Vázquez tenemos acá una muestrita de lo que va a saber hoy pegado a polémica, mirá. Yo nací en una casa muy humilde, muy humilde, de chapa, pero con una enorme dignidad. La dignidad que mis padres supieron darle, con trabajo, con honradez y pensando en el futuro de sus hijos. Sobre todo, en dejarnos una educación para que pudiéramos salir adelante. ¿Cómo has estado hoy con Dios? Bueno, este, yo estoy en una etapa final de mi vida. A veces creo que hay Dios. A veces creo que no hay Dios. Que somos un hecho, una ventanita que se abre la vida y salimos al escenario. Pero muchas veces quiero, desearía, sí, desearía que hubiera un Dios. Muy lindo, ¿eh? Lindo programa, decía Sergio. El legado, muy bien realizado. Muy bien realizado. Y qué bueno que va a ser esto, porque Vázquez es un ejemplo de vida, ¿no? Y eso que contaba él de su origen y su motivación de construcción familiar, la verdad, que imperdible. Yo estoy preocupado, Gaspar. ¿Qué te pasa? Pero no alarmado por el tema del coronavirus. Están aumentando los casos y es un escenario que nunca se vivió en el Uruguay. Hay muchos contagios y evidentemente que la situación es de preocupación. Comparaban recién con Adrián y con Juan Miguel, bueno, si hay que volver para atrás o volver. Que ese es un andarivel que a mí siempre me resultó incómodo. Me parece que no es cuestión de ir para atrás o para adelante, es hacer cosas diferentes. Muchas ya se están haciendo. Hay una cantidad de cosas que se están haciendo distinto antes de la pandemia, pero me parece que hay que hacer más. Y lo que han dicho los expertos es que buena parte de los contagios, tal vez la mayoría, es por las reuniones familiares que seguramente se extienden, no se preservan los criterios que hay que preservar. Porque yo recuerdo lo que nos dice Alejandra Rey siempre aquí, reuniones hay que tener, hay que mantener los contactos. Pero con criterios, acotado, si es posible con tapabocas, poco. Eso está bien, Nico. Ahora hay un tema, ¿no? Yo siempre fui de los que desde el principio dijo, ojo, acá hay que mirar otras cosas, no solo el número de contagios. Hay que mirar las consecuencias, que creo que con el correr de los meses todos nos fuimos dando cuenta que tenía esto para la economía, etc. Pero ahora llegamos a un punto donde estamos en un nivel de contagios que a mí me preocupa lo que se viene, ¿no? En el informe epidemiológico de ayer queda claro que hay una franja etaria entre 15 y 40, que sobre todo además si la mirás también entre 15 y 25, tienen unos niveles de contagios importantes que son en muchos casos asintomáticos, que tienen algún nivel de riesgo, se ha visto, pero es menor. Pero ahora además de estas reuniones que está habiendo entre los grupos capaz que más cercanos, fin de año de trabajo, etc., viene la fiesta. No falta nada, ya empieza diciembre, ¿está bien? Y ahí en la fiesta es el momento que muchas veces el joven, el adolescente, ve a los tíos, a los padres, que no vio todo el año. Y ahí viene el cruce que yo le tengo miedo ahora. Pero a ver, ¿a qué estamos dispuestos? Pero cuando hablamos de la responsabilidad de la gente y hablamos de los grupos y de la cosa intrafamiliar, también tiene que ser responsable todos los que forman parte de ese grupo. Si vos, es decir, mantienes ese grupo como una nube, una cosa cerrada, está fenómeno. Ahora, si cada uno de los que forman parte de ese núcleo hace su vida privada y viene al grupo, entonces, es decir, ese es el grave problema. El grave problema es que nos tenemos que mover como grupo monolítico y con una cierta cantidad. Entonces, ese es el problema. Es decir, las reuniones intrafamiliares no cumplieron con esos ritos. Y hay que cuidar a la población. Y hay que cuidar a los pueblos que se están cuidando. ¡Me tienen que cuidar a mí! ¡Que ya tengo los años que tengo! ¡O me quieren matar! Un patrimonio. Y compartimos el micrófono, además, en la radio. ¡Exacto! ¡Escuchame! Una manera, para mí, importante razonar es, primero, ¿qué cosa distinta vas a hacer este fin de año de lo que hiciste el año pasado? Si más o menos vas a hacer lo mismo, porque no estás haciendo mucho. No estás muy compenetrado con el tema de la pandemia. Y lo otro, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? Porque algo va a haber que renunciar. Va a haber que renunciar a ver a algunos de los parientes, alguna de las familias en las que vos estás y vivís con tu pareja o con tus hijos. Bueno, te reunís y podrás sumar a una familia más. Dos más. No sé, me imagino hasta ahí. Porque el tema de los contagios es, no es que se sume, se multiplica. Un contacto que es con una persona que vos no estás frecuentemente en contacto, multiplica la posibilidad de otros contactos. Y por eso tenemos esta curva que es así, exponencial, que es de preocupación. El punto para mí es qué mensaje se está trasladando. A mí, perdón, yo insisto, vengo desde hace semanas insistiendo con esto, porque creo que no hay mensaje. Y eso es a mí lo que me sorprende. Pero me sorprende porque hay gente que es muy capacitada desde el punto de vista comunicacional en esta administración. Pero la verdad que sorprende el hecho de que no haya un mensaje claro más allá del distanciamiento social. La libertad responsable. Ya está, se nos acabó ese mensaje, se acabó el tiempo de ese mensaje. Hay que empezar a dar, ya, ya lo tendrían que haber empezado a hacer. Hace dos semanas atrás no se logra trasladar. Hoy llegué acá al canal y justo me encontré, estamos en pleno Palermo, ¿no? Estaban haciendo... Sí, los tambores, los tambores, ¿no? Algo tan característico. Yo también, yo también. Este barrio que es brutal. Y los fines de semana, la verdad que pinta precioso. Eran decenas y decenas de jóvenes. Así. Personas entre la adolescencia, los 40, 50 años, todos sin tapabocas. No vi un tapabocas. Ahora estaba leyendo justo un amigo que vive en Parque Rodot, digo, ¿no? Que es el siguiente. La misma. O sea, las comparsas sin... Y digo, no lo quiero limitar a las comparsas. Porque pasan la rambla, porque pasan los parques, porque pasan en todos lados. Pero, claro, una cosa es que vos estés en un parque, en un espacio abierto, público, con 4 o 5 amigos. Y con la distancia. Y cerrado. Ahora, si vos estás en el medio de la batucada, este, con 200 personas, así, ya, esto ya se nos fue de madre. Se nos va a seguir yendo más. Y el punto es, ¿cuál es el mensaje? Yo, la verdad, sigo insistiendo. Me parece que no le están dando la tecla, este, en ese sentido. No sé, Juan, si en tu caso, tú que participas, además de lo que es el gabinete del Poder Ejecutivo. Comparto un poco tu visión. Sé que lo venís planteando ya hace unos días. Quizá algunos mensajes quedan un poco en una zona gris. Entonces, da lugar a interpretaciones. Sí hay tales actividades, pero con determinado protocolo. Por ejemplo, ahora en la asunción de las alcaldías, por ejemplo, fue muy diferente. En algunas hubo un control muy estricto, muy poquita gente. Entendieron que estaban solo los concejales y dos o tres más. En otros lugares, no. ¿No lo ves al ministro? ¿Tú no lo ves al ministro Daniel Salinas muy solo en el mensaje? Por ahí hay que trabajar un poco más, en ser un poco más claro. Yo creo que acá lo que ha pasado es que se le perdió el miedo. Porque el miedo, viste, como actúa, ¿no? En todos nosotros. Entonces, en el principio, lo desconocido, el susto, el miedo ese original, hizo que todo el mundo tuviera mucho cuidado. Hoy, como que los números siguen siendo, como dice Nicolás, dentro de algo esperable, manejable. Esa comunicación llega. Todavía estamos en un nivel de camas de CTI con margen para atender gente. Que al principio tuvimos toda esa duda, hablamos de todos esos temas. Todo eso que explicaba la doctora aquí también, en el comienzo, lo hemos dejado de hablar. Y como que ya no hay tanto miedo. Ahora andan de la mano con el COVID, ¿no? Se le perdió ese temor desde la sociedad. Creo que quizá haya que corregir alguna cosa, ¿por qué no? Me parece un buen punto en el tema comunicación, en ser un poco más claros en este sentido. Pero ¿hay que tomar medidas duras? ¿Hay que tomar medidas duras? No, no sé si las medidas duras son solución. El ejemplo en el mundo parece que no. Lo que digo es, quizá también nosotros no estemos dando en la clave con el mensaje a los jóvenes. No estemos llegando claramente a comunicarnos bien con los jóvenes. Yo no creo que sean solamente los jóvenes. No, 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 pero a ver, no solamente los jóvenes, pero atendiendo a lo que decía Juan Miguel, que efectivamente allí hay una cantidad de asintomáticos que es importante y que ellos son básicamente transmisores y que ahí se aumenta el riesgo. Creo que es un sector en el que hay que trabajar un poco más, ¿no? Y acá la gurizada tiene mucho sentido de responsabilidad, en términos generales. Lo han demostrado muchas veces en muchos temas y en muchas causas, ¿no? Me parece que ahí quizá tengamos que hacer una sociedad con los jóvenes para que nos ayuden un poquito. Aldo, vos metete porque sí. Aldo, yo le quería preguntar a Aldo con el tema COVID. No, estoy escuchando muy atentamente porque es, obviamente, el tema de momento, el tema de todos. Quizás voy a decir algo. De pronto, la llegada casi inminente de la vacuna, eso no ha sido como una laxitud de que todos hemos dicho. Toda floja. Bueno, sale la vacuna y los jóvenes, más que nada, va a salir la vacuna y lo vacunamos todos. No es realista, ¿no? No habrá sido quizás eso también. La gente la percibe mucho más cerca de lo que está. Sí, falta mucho para eso. Falta mucho para eso. Falta mucho para eso. Pero vos tuviste que somos un poco... Pero la vacuna no va a estar hasta el segundo semestre, por lo menos. O sea, acá, ¿no? El segundo semestre de 2021, con suerte. De que esa es la asistida que hemos tenido de dejarnos estar. Debo haber influido. Puede influir, sí. Puede haber influido. Lo miro como desde la escuela y yo a veces digo... ¿Qué es esto de que está tan cerca la vacuna que... Ya está. Ahora el gran punto es fin de año, ¿no? Como decían... O sea, ahí tenemos... Como hemos tenido diferentes hitos, el hito este de las fiestas es un punto clave, ¿no? Si logramos sobrepasar con mediano éxito las fiestas, bueno, será otra la historia. Pero ahí es que no se nos puede... ¿Lo están tomando como... ¿Lo van a tomar como un testeo? ¿Como un testeo? Yo tengo una pregunta. Sí, sí, es un punto... ¿Se están armando la reunión en la familia de Consum? ¿Se están armando reunión en la familia o no? Perdón, Al, te quería preguntar... ¿Se están armando? Porque si no se están armando, ¿nos vamos a juntar? Todo de vuelta. O sea, si no se hacen cosas distintas a las del año pasado, ¿vamos a juntar? Pero ¿qué cosas distintas pensamos que pueden hacer? No, le queremos contar algo. ¿Talto Consum? Sí, pero si desde las autoridades te están diciendo que hay posibilidades de que vengan 80 mil uruguayos a ver a la familia. No, pero las autoridades te están diciendo que van a tener... Me doy un balazo en el pie por no decir otra cosa, si entran 80 mil uruguayos a ver a la familia, yo elijo el pie para pegarme el balazo. ¿Viste que lo cambié? Bueno, está bien. Lo cambié. Pero lo quieren escalonar. ¿Lo quieren escalonar? No, quiero meter un bocadoso media hora. Quiero preguntarle a Al, con tema Coviso, es un tipo de carnaval, una figura del carnaval. ¿Qué pasa con esto, con el carnaval? Ya se suspendió el desfile, la llamada, peligro del carnaval. Y es un tema increíblemente... De momento que estamos pasando ahora, si vos mirás la fría, decís, ah, no va a haber carnaval. Ahora, los protocolos, al menos en todos los ensayos, todo lo que ha marcado el ministerio, todo lo que ha marcado la salud, se están cumpliendo en los ensayos a rajatala. Te lo digo por experiencia, estamos todos con tapabocas, a distanciamiento, cuando cantamos en coro, nos separamos. Al menos los carnavaleros, en los conjuntos, estamos cumpliendo todos los protocolos. Bien. No hay mucho para hacer a nivel de protocolo, vamos a ser sinceros. O sea, los protocolos en espectáculos, casi todos son los mismos. El distanciamiento del tapabocas, el aforo, fundamental. Pero, ¿qué piensas, por ejemplo, si uno de los integrantes, vos vas a salir en el parodista Cíngaro, ¿no? ¿Qué pasa si uno de los integrantes de Cíngaros es positivo a corrido? No, de Cíngaros o de cualquiera, ¿eh? No, no, pero en este caso, digamos, el conjunto, de un conjunto en particular, digo, ya no el cruzarte eventualmente con otros conjuntos. No, y estamos hablando de un tema que estás tocando tú, que es vital y que creo que se deberían de juntar. Porque puede pasar en el concurso eso. Exacto. Claro, por eso. Pues pasa ahora, quizás estamos ensayando, bueno, haremos cuarentena todos. Pero en el concurso... Se hace la línea, se busca la línea, bueno, todos en cuarentena, 200 en cuarentena, tapab. Se va y volvemos. Entonces, comienza el concurso y pasa eso, bueno, ahí habrá que diagramar algún reglamento extra de qué pasa con ese conjunto, porque estamos... Está concursando. Te toca ir el domingo. Claro. El sábado, el viernes, positivo, uno. O sea, ese concurso no puede... Y es lo que está pasando en el fútbol. Es lo que... Exactamente. Y carnaval no es... Carnaval tiene su tiempo, no es como el fútbol que quizás podamos... Carnaval tiene un tiempo... El carnaval y el fútbol son buenos ejemplos de lo que pasa en el resto de la actividad. Y eso es lo que me parece que está medio subyacente y no hablamos, porque hablamos de la fiesta, de la fiesta, de la fiesta. Porque no queremos hablar de cerrar en ningún sector de la actividad, que era la gran diferencia con marzo y abril, era esa. Sí. ¿Por qué? Porque a esta altura del partido nos dimos cuenta del drama que ha generado para muchas familias la cuestión económica que vino con la pandemia. Sí, no es... Inclusive te digo más. Bueno, pero igual de todas maneras... Entonces, ¿qué cerrás? Si tenés que cerrar. Cerrás los bares, todo bien. ¿Y qué más? Es que no. Ah, pero digo, de carnaval, todo bien, pero en todo caso, lo que vos podés hacer en carnaval vivís algunos meses, pero no sé si te da para sustentar durante todo el año. Pero es un ejemplo de una actividad. Hay algunas cosas, hay mucha gente, sí, hay mucha gente. Pero no la regla, digamos, para todo el año. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque si bien se definió por parte de la Intendencia de Montevideo de cancelar lo que es los desfiles, tanto del 18 de julio y llamadas, todavía no está, claro, y los corzos, pero todavía no está definido si el carnaval se va a hacer, ¿no? O sea, ¿qué es esa interrogante todavía? No, la interrogante está, o sea, hay una gran... Somos optimistas, al menos los que estamos en carnaval. Esa autoridad creo que también lo han expresado así, que hay una ventana abierta para que el carnaval se haga con sus aforos y todo eso. ¿Pero cierran los números con esa ventana abierta? O sea, sí. ¿Y con esa posibilidad de carnaval? Ahí está, tocaste un tema increíble, Sergio, porque creo que eso está... Eso sí, en el caso de la EPU, va a ser todo lo posible porque la EPU ya lo ha planteado así, tiene la posibilidad de poder, e inclusive colaborar con los escenarios populares, que son los que tienen menos aforo. Los otros escenarios tienen un poco más y creo que pueden solventar con ese aforo. La gran votación que hubo primero fue aceptar ese aforo. Seguro, del 30%. Porque querían el 70% y después bajaron el 50%. Claro, exactamente. Se aceptó eso. Bueno, si no lo aceptaban... Una gran ventaja. O sea, claro, yo creo que sí que fue la votación más acertada de todas. ¿Por qué? Porque estoy seguro que hicieron números y dijeron, bueno, es viable. Si no, obviamente, Sergio, no creo que hayan... No, además la cosa es, no solamente es el carnaval, sino que la gente del carnaval vive en los shows privados y los shows privados están prohibidos. Sí, exactamente. Hay muchas cosas que se han... No funciona. Hay un montón de shows que no funcionan. Las fiestas y todo lo que hacen, todo eso no va. Por mí mismo, yo estoy en ese rubro. La economía Cose habló de que poder extenderlo más en el tiempo. No entro mucho en detalle, pero seguramente de tener más espectáculos durante más meses. Y quizás pueda pasar algo así. Digo. Tomemos en cuenta también que es una noticia, bueno, bastante buena. Es que todos los espectáculos que se han hecho hasta ahora, espectáculos en teatros, ha habido espectáculos... No ha pasado nada. Es que no. Bueno, por favor. De ese lado, de ese lado, no hubo algo. Donde está organizado, donde está establecido... Exacto, por eso creo que la gran ventaja que tiene Carnaval puede ser esa. Cumpliendo protocolos estrictos. Un poco surgen de lo informal, fundamentalmente. Bueno, pará. Lo que no está en el radar de todo. Me dicen por interno... Pero el Ministerio de Trabajo hizo inspecciones y el cincuenta y pico por ciento no cumplía con los protocolos. Me parece fantástico. De las empresas de otros. Me parece fantástico. Hay un fan. Hay un fan. No me digas. Me dicen por interno que tenemos un fan de Aldo Martín. Es muy querido, lo quiere saludar. A ver, a ver, bueno, qué sorpresa. Y Aldo va a ganar, y Aldo va a ganar. Oh, le, le, oh, la, la. Y Aldo Martínez, Martínez ganará. Esta persona no está bien. Es como el fan de Guandanara. ¿Quién es? Es como el fan de Guandanara. ¿Quién es? Mirá quién está acá. Mirá quién está acá. Nos dimos cuenta que es Aldo, sí. ¿Cómo es un hombre? El Aldo va a... ¡Vamos todos! El Aldo va a ganar. ¡Oh, le, le! El Aldo va a ganar. ¡Vamos todos! El Aldo Martínez, Martínez, Masterchef. ¿Ustedes desde cuándo lo sigue a Aldo? Bueno, así como Buenas noches para todos, especialmente para quien yo admiro mucho, así como él es el parodista completo, yo soy el fan completo. Esta bandana que están viendo acá, esta era suya, no sé si te acordás que te la arranqué en el Inter Bailable. Me la puse y nunca más me la saqué. La tengo puesta con dos tacos fishers de cada lado. Nunca más me la saqué. Yo te amo, Aldo. Mi mujer igual. Por eso mi hijo, escuchá, Aldo. Por eso mi hijo se llama Albito Ramón. Nació el mismo día que vos, escuchá, ¿no? Programamos la cesárea para que naciera el 15 de agosto igual que vos, Aldo. Pero lo sacó antes el gurín. Perdón, perdón, ¿cuándo? Hicimos a adelantar con mi mujer que está acá. Ahora le digo que venga. Hicimos a adelantar la cesárea para que naciera el mismo día que vos, el 15 de agosto. ¡Aldo! No, 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 no. No, el 15 de agosto no. Yo nací un 9 de mayo. ¡No! Sacó el botija antes y le dio la fecha. ¡No! No puede ser, yo lo googleé. Aldo, debe estar equivocado vos. No, está mal. Bueno, pero capaz que era otro Aldo Martínez. Otro, hay muchos Aldo Martínez. ¿Era otro Aldo Martínez? No, el 15 de agosto nació el Fata. ¡Claro! ¡Chirley! ¡Chirley! Vamos a tener que encargar otro porque parece que nació otro día ahora. No sé, lo anotaron mal, algo pasó. Escuchame, tengo un tatuaje, mi mujer, somos fan tuyo, tengo un tatuaje tuyo, pero no lo puedo mostrar en televisión porque lo tengo en una parte muy inspiradora. ¿Eso es un tatuaje de Aldo Martínez? ¿Dónde se la hizo? Sobre todo cuando voy y le digo, Aldo, Aldo, al dormitorio, escuchame. Yo, no la puedo mostrar, no la puedo mostrar. Está algo que no puede ser. No, 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 está derrapando. Está derrapando. Está derrapando. Está disinuando que tiene el tatuaje en alguna zona oscura. Vos no aclares lo que aclares. No, 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 dejalo ahí. Escuchame, Aldo, ¡Aldo! ¡El Aldo va a ganar! Ya ganó, ya ganó, ya ganó, va a ganar. Martínez, señor, perdóneme, pero fue ahora hace un día. También me hice tatuar, escuchá, Puglia. ¿Qué? ¡Puglia! Sí, es medio sordo este hombre. Me hice tatuar, la vez que fue, escuchá, me hice tatuar, la vez que fue figura del carnaval en el año 1993 con humorista Lofabio. Tengo toda la espalda tatuada. No, no, no. Humorista Lofabio, 1993. No, 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 no. Si va a ser famio, tiene que tener todos los datos bien. Está mal ese dato. ¡No! ¡No! Yo fui figura... ¿Cómo está mal? No, está mal. Yo fui figura del carnaval en el año 97. ¡Tachante, ayudo! No. Usted está mal informado, señor. No, señor. Vos fuiste figura para, para, vamos. Exacto. La fan número uno seguro está acá. Está acá. Dijo, fue con Evita. Notable, tiene todos los datos. Con Valentino. ¡Un aplauso! No, señor. No, señor. Fue en el 93 con humorista Lofabio. No, no. No, sigue teniendo mal todos los datos. Fui figura de humorista también, pero no con Lofabio. Fui con Lofabio. Fui con Lofabio. No, con Lofabio. No, con Lofabio. No, usted está mal informado no sabe nada. No sabe nada. ¿Qué falta? ¿Alguien sabe? ¿Cómo va a saber si tiene Martínez con eso? A ver. Martínez con ese. A ver. Martínez con ese. Martínez con ese. En el 93 le hiciste un homenaje a Puglia con humorista Lofabio. No, usted. La parodia era... Usted no sabe nada. ¡Colovir! Usted no sabe nada. A ver, a ver, a ver si están fan. ¿Cuántos primeros premios Aldo? Vamos a darle como que pegó en el palo. 12 tengo. 12. Bueno, la red por uno. Por uno, la red. A ver, a ver, otra. ¿Cuántos discos de oro tiene con la música tropical? Aldo Martínez. Ese sabe cómo lo sé. Escuchá. Contalo con los dedos, Aldo. 12. Se le gustó el 12. No, es la jeja. Estás tirando al bardo. Tengo 16 de oro y 3 de platino. Tomá. Y no pegás una. Ya, sacalo del aire, por favor. No sabe nada. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés por qué está errando? ¿A vos te gusta cocinar? Anda a freír de espárrabos. Escuchame. Anda, sacálo, sacálo. Ahora hace falta el vuelta al vaso. Dejátele, joder. Sí, sacálo, sacálo. ¿Qué es lo que está? Por Dios, pero... Muchachos, vamos arriba. ¿Cuál es tu modo hoy? ¿Modo work? ¿Modo relax? ¿O modo chef? Porque viví en modo cavia. Apartamentos con amenities y co-work en la parte más linda de Positos, donde nace la calle Cavia para vivir, estudiar y trabajar bien cerca. Mudate hoy mismo a modocavia.com. Mandá un WhatsApp al 092-491-491 y coordiná una visita hoy. Respalda Newland. Muy bien. Bueno, quiero contarles a todos ustedes. ¿Querés saber para qué sirve la AFAP? Fácil. Cuando tenés una AFAP, tenés una cuenta individual en la que ahorrás para completar tu jubilación del BPS. Así que, República AFAP. Te encontrás más información en republicafap.com.au o solicita un asesor previsional que te va a asesorar personalmente. Si pensás en tu futuro, pensá en República AFAP. Muy bien. Bueno, tengo que decirles que Laboratorios AVIES presenta su lanzamiento exclusivo único en Uruguay, que es colágeno dúo AVIES, colágeno tipo 2, UC2, no desnaturalizado, más L-carnitina, carnipiú, una fórmula de Laboratorios AVIES con el respaldo de Lonza Suiza. Un doble aporte que permite la reconstrucción articular y la recuperación de la masa muscular. Una sola toma al día es suficiente. En Uruguay, Laboratorios AVIES produce medicamentos naturales en su planta farmacéutica con los mismos estándares de los laboratorios farmacéuticos tradicionales. AVIES es natural con calidad farmacéutica presente en todas las farmacias del país. Qué divino lo haces. Qué divino lo haces. Te amo, ¿sabes? No tenemos que ir a la pausa. En el próximo bloque vamos a hablar con Adrián un poco de la cienobacteria, UPM, tenemos un montón de cosas para charlar. Yo quiero saber si vuelve Talvi o no vuelve Talvi. Vuelve Talvi, no vuelve Talvi. Y algún tema simpático. Vamos a partir y volvemos a hacer polémica en el bar, acá en el 10, el canal Uruguayo. Ya venimos. Los mejores frutos secos y las mejores ventejas, porotos y garbanzos son de la abundancia. La abundancia, lo mejor de cada cosecha. Bienvenido, Juan Miguel. Mucho éxito, hermano. Y vos, Sonsol, no le aflújese. Si me necesitas, llamame. Sonsol Presidente 2025. Hola, polémica en el bar. No te calentes, Sonsol. Quiero saludar a... a polémica. Son todos unos crack. Hace calor, una bochita. Algo dulce, otra bochita. Después de cenar, otra bochita. Siempre en tu freezer, helados Ornex. Ornex, cada día, cocinando juntos. Café en la humedad, villar y reunión. Cairo y yo te recomendamos Cortifaz. Con solo apretar un botón y sin trabajo de albañilería, tu cortina sube y baja automáticamente y vos descansas. Cortifaz 0800-2678. Me gusta mucho. A mi compañera también, le gusta mucho. Bueno, yo quisiera también dejar unas palabras. Sí. Bueno, muy agradecida con el canal, por este programa tan bonito que tiene. Y bueno, que siempre sigue adelante como están. Como están barras. Buenas noches, polémica. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muy buen programa. Hola, polémica. Acá me pongo el gorrito para verlos a ustedes. En Masa Madre nos apasionan nuestros sabores, variedades y colores. Descubrí por qué amamos lo que hacemos. Mmm, Masa Madre. Muy bien, amigos y amigos, continuamos en el bar más famoso del país. Estamos en polémica en el bar y tengo que contarles algo, porque a nosotros nos gusta ir, picando de tema en tema. Y bueno, miren lo que mandó Schneck hoy, por favor. Mandó una picada espectacular, jamón, mortadela, salamín, longaniza, porque si hay algo que no es polémico es la cantidad de los productos, la calidad de los productos que tiene Schneck, porque Schneck es bien nuestro. Mirá lo que es esto. Delicioso. Qué bárbaro. Bárbaro. Quiero comer algo. Bueno, cuéntame, ¿qué hora estás, muchachos? ¿Qué? ¿Qué hora estamos más o menos? 10 horas 10. 10 horas 10. Queda poquito, queda poquito. Vos que estás en tu casa, son las últimas horas de la verdadera Black Friday de Estados Unidos en Tienda Mía. Aprovechá los descuentos de hasta un 90% en millones de productos de Amazon, eBay y Walmart. Si estás, sí, este es el Black Friday, es una locura. Yo que vos no dejo pasar esta oportunidad, apurate y viví el verdadero Black Friday de Estados Unidos en Tienda Mía.com. Tienda Mía, del mundo a tu puerta. El inglés es difícil para mí, ¿viste? Plata. Plata. ¿Viste? Vos lo haces bien. Se está vengando. Al piñuelo súper ampliamente. Vos sí lo haces bien. Piñuelo. No, no. Al piñuelo súper ampliamente. Total, ampliamente. ¿Por qué? Pero le dan la mano. Vos ven dos cursos hubiera esta hora, ¿no? ¿Cómo? Dos, nada más. Perfecto. Jorge, ¿cuántos metes más o menos? Y más o menos cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Vos ven uno. En lugar del piñuelo, No, no puede ser. ¡Pastichotti! ¡Ay, Dios mío! ¡Pastichotti! ¡Pastichotti! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo anda, Patichotti? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo dicen? Díganme. Solo quiero saber. Todos. ¿Quién? ¿Quién respondió a Patichotti? Patichotti. ¡Ah, ah, ah, ah! Bueno, no nos vamos a apagar, por favor. Tenemos invitados, hay un programa cargado, está lindo. Usted viene a embarrarlo al final. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo estás, querido piñe? ¿Cómo estás? Te veo muy desmejorado. ¿Cómo estás? 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 No, no, no. Mirá esta caripela, papá. No, ese piñe, estás loco. Tiene una colita cuadrilla colgando la gente. ¿No se dio cuenta que es otro hoy? Por favor. Que está el señor Gaspar. No, no, no me di cuenta. Buenas noches para todos. Estamos aquí, Víctor Hugo Pastichotti. Un saludo a la mesa en particular. A los invitados, el señor. Voy a tomar aire porque es largo la presentación. Al señor ministro de Ambiente, coordinador político del sector Ciudadanos del Partido Colorado, Nelson Adrián Peña Robaina, para quien pide un fuerte... ¿Cómo le va? Un fuerte aplauso. Y al músico, cantante, autor, compositor, actor de carnaval, puestista y director escénico, figura de oro del carnaval, deciré que empiezo un poquito después en el programa que sigue. El carnaval uruguayo y primer ganador de MasterChef Celebrity, Aldo Ramón Martínez González, para quien pide un fuerte, fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy amable, muy amable, muy amable. Usted va a hacer todas las presentaciones de cada ratito porque son larguitas, ¿sabes? Son largas, son largas. ¿Podemos abrir bien un poquitito? Hasta aquí fue, ya está. Buenas noches. Adelante, adelante, Patichote. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Va a cuestionarlos? ¿A encuestarlos? Voy a comenzar con el señor ministro de Ambiente, coordinador político del sector Ciudadanos del Partido Colorado, Nelson Adrián Peña Robaina, para quien pide un aplauso. Señor ministro, en las últimas horas, ¿qué le dio más bronca? A ver. Impotencia y estupor. A, la confirmación de la salida de Talvi de la política partidaria. B, el anuncio de la suspensión de las llamadas. O C, enterarse que Sartori tiene un patrimonio de 100 millones de dólares, ¿para quién pide un fuerte? Un aplauso. Ese aplauso va, ese aplauso va. No, la sé, claramente la sé. Claramente la sé. Claramente la sé. La sé, la sé. Excelente, ministro, excelente. La siguiente pregunta, perdón, Aldo no lo hice, al ministro ya se lo había hecho. Aldo, señor Aldo, ¿lo puedo tutear para hacerle la entrevista? Sí, puede. Yo prefiero que no, para que haya una distancia entre el entrevistado y el entrevistador. La siguiente pregunta es para el músico, cantante, autor, propositor, actor de carnaval, cuestiste, director y cínico. Figura de hora del carnaval uruguayo y primer ganador de Masterchef, Celebrity, Aldo Ramón Martínez González, para quien pide un aplauso. Masterchef no es el primer certamen televisivo que ganó. En 1981, siendo una criatura casi, ganó el Canta y Gane en Canal 12, ¿es así? Sí, es verdad. Qué buena información tengo, esa pulga no la tenés. Es verdad. Señor Martínez, usted tiene una lista interminable de premios y reconocimientos. Si tuviera que quedarse con uno de estos tres, ¿cuál escogería? A, la mención a figura máxima del carnaval en 1997 por el papel de Evita con parodistas valentinos. B, el reconocimiento de la Junta Departamental de San José por su labor actoral interpretando a Omar Gutiérrez en el carnaval 2019 o C, el aleluya de Puglia cuando probó su choripad. No, no porque esté acá. Para mí fue increíble el aleluya, así que me quedo con el C. regálenos una aleluya, regálenos. Te tapó la boca, Pastichote. Te tapó la boca. Todas son muy importantes. Nunca una aleluya para mí. Háganle aleluya, háganle aleluya. Para cuando llegues a Montevideo, Pastichote, y te canto una aleluya. Bueno, muchas gracias, señor Puglia. Que va a ser una gran alegría tenerte acá. ¿Sí? Va a ser una gran alegría tenerte acá. Muchas gracias, señor Puglia, muchas gracias. Ya próximamente, llego y voy a comer a su mesa de su programa. ¿Cómo se invita así? ¿Le tiene que invitar a la producción? No, no, no. Bueno, bueno, bueno. No, bueno, bueno. No hay ningún problema. Ya estuvo en mi mesa en Punta del Este, estuvo en mi mesa en otro. Va a estar en mi mesa, sí o sí, y esta vez está acompañado de esta mujer deliciosa. Siempre me cobro. No te cobré nunca. Mirá que te voy a cobrar. ¿Cómo? Pará, pará, pará. Te voy a cobrar la próxima. ¿Ser que vos cobrás la de las invitaciones? No, yo no cobro nada, por favor. A mí sí, a mí sí, a mí sí. Próxima pregunta, vamos con que si no Pablo me mata. Próxima pregunta para el señor Ministro de Ambiente. Coordinador Político del Sector Ciudadano y del Partido de Colorado, Nelson Adrián Peña Robaina. Para que le pido un toniloso aplauso. Señor Ministro. No, pero yo agradecido, agradecido. Señor Ministro, las cianobacterias evidentemente son un tema de preocupación. ¿Cuál de estas técnicas, y voy a colaborar con su ministerio, considera más efectiva para deshacerse de ellas? A. Instalar bollas emisoras de ultrasonido que desactiven su formación. B. Aniquilarlas haciendo este programa a bordo del buque Escuela Capitán Miranda. Si vamos todos nosotros, ni las cianobacterias se acercan. Y C. Encargarle al ganador de Masterchef, Aldo Martínez, que elabore con ellas buñuelos de algas. A. Es buena, ¿eh? A. Es buena. A. Me parece que la solución es que Faci Jonti le haga preguntas a la cianobacteria. A. Exploto. A. Esta fue buena. A. Explota. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Gracias, señor Ministro. Vamos con la última pregunta. Para el músico, cantante, autor, compositor, actor de carnaval, cuestista y director y cínico, figura de oro del carnaval uruguayo y primer ganador de Masterchef de Liberty, Aldo Ramón Martínez González. ¡Aplaudan! ¡Ah! ¿Qué tenía, David? Señor Martínez. Sí, Patricia, me atraganté. Como referente de la cultura popular, ¿cuál de estas propuestas cree que tiene más potencial? Le queda muy lindo esa color a Patricia. Muy amable. ¿Cuál de estas propuestas cree que tiene más potencial? A. Producir un dúo folclónico con las iniciales L y C. En este caso no sería Larbanoa Carrero, sino sería Lucid Carzolio. No. Por falta... Falta que Nicolás se deje la barba. B. Sacar un conjunto de parodistas llamado Los Piñes, que marque el retorno de Patricia Madrid al carnaval. O sí. Muy bueno. Muy bueno. Hacer una piña que se llame El Son de Sol Sol. Con un estribillo que diga A moverse, a moverse, que la gente quiere vivir y entretenerse. Este Smith es número uno. Me quedo con la... ¡Golá! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Con Lucid Carzolio, fuerte el aplauso. Excelente, excelente. Yo tengo una barba que no tiene... Gracias. Gracias, queridos compañeros. Adelante ustedes desde Estudios Centrales. Un beso grande. Un beso grande, Patichotti. Gracias. Chao, piña. Qué lejos, qué largo se hace este nombre de las cosas. Por Dios. Sergio, tenés algo para contarnos. Hoy te voy a hablar de ortopedia. Y si hablamos de ortopedia, hablamos de Bergantino. ¿Quién no lo conoce? 60 años como líder indiscutido, aplicando siempre la mejor tecnología y el mejor conocimiento técnico. Mirá. En Bergantino se encontrás prótesis, corset, fajas, calzado ortopédico, férulas, plantares de uso diario o deportivo bajo receta médica y modernos estudios de marcha. Ortopedia Bergantino. Búscalos en la web o en Chana Esquina Salterain. Qué bien. El otro día, ¿sabes que me crucé con un veterano, un fletero que me ayudó con una mudanza hace como 30, 30 y pico de años? Estaba cargando el camión. Yo no lo podía creer. Le digo, estás igual, no te pasó. Un año, ni a ti, ni al camión. Y sonriendo me dice, yo ando un poco más viejo, pero con el camión anda como nuevo. Me dice, porque voy a Ayala. Hace 80 años que está Ayala. Respuesto seguro. Y claro, con los respuestos de Ayala, el camionero viaja seguro. Para tu camión, Mercedes, Volkswagen, Ayala, vende porque Ayala seguro tiene. ¿Vos qué opinás, Juancito? Yo, Ayala. Qué grande. Más de 80 años ofreciendo el repuesto seguro en Galicia y ya a Guarón o llamando al 2902, 3131. Ayala lo vende porque Ayala seguro tiene. Muy bien. Muy bien, muy bien. Despachatado. ¿Cómo es que estás? Despachatado estás hoy. Te traemos la vista. Vos no hay que empezar acá. ¿Tenés una gana de fogón? Vos parecís una gana, vos parecés también. Yo bañé la... Cuando Aldo dijo la A, Patricia y So. Sí, sí, sí. La teoría había enfocado. Yo te voy, yo te... Bueno, Adrián, 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 ¿qué pasa con Ciudadanos? ¿Qué pasa con Ciudadanos? Yo, Ayala. Pasa palabra, dijo el Pille. No, este... No, no, definitivamente no. O sea, no vuelve a la actividad política. Supongo que esta pregunta viene a colación de lo que pasó la semana pasada. Exacto. En realidad, había surgido públicamente la posibilidad de que... Bueno, de que Ernesto volviera, digamos, a la actividad política. Habían planteos públicos de algunas personas. Luego la aparición de Ernesto a través de las redes sociales, comentando algunos episodios. Entonces, si bien a mí siempre me lo descartó 100%, es verdad que en parte de nuestra dirigencia generó alguna incertidumbre esos ruidos, digamos, que se comenzaron a dar. Entonces, nosotros, que nos reunimos todos los lunes en nuestra mesa coordinadora, mañana nos reunimos nuevamente a analizar los temas políticos y a ir resolviendo sobre los temas nacionales, bueno, existió el planteo de decir, bueno, si es que esto no existe, que Ernesto lo ratifique. Y ahí fue que nos comunicamos para que él, de primera mano, nos dijera si esto tenía algún asidero, si esto tenía su anuencia o definitivamente era algo que andaba a la vuelta sin ningún respaldo. Eso, lamentablemente, trascendió públicamente y, bueno, por eso se conoció. Pero, bueno, efectivamente, Ernesto envió una nota ratificando en todos sus términos la que oportunamente hizo aquel domingo el de 26 de julio cuando anunció, bueno, que no podía ir a la política. después de la salida de Talvi de lo que fue la actividad política, ¿no?, como cancillar, pero también advirtiendo de que se iba a alejar directamente del Partido Colorado, en las últimas semanas un nombre que surgió, que llamó muchísimo la atención y generó mucha repercusión a la interna del propio Partido Colorado es la del otro ex canciller uruguayo, actualmente secretario general de la OEA, Luis Almagro, que en el libro de los periodistas Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, Luis Almagro no pide perdón, dice que le gustaría volver a la política. Después, recordemos, ¿no?, Almagro termina muy mal con el Frente Amplio en su conjunto. Bueno, que está muy interesado en volver a la política una vez que termine, que culmine su período en la OEA y específicamente al Partido Colorado. ¿Y cómo lo recibirían? Bueno, en principio, él manifiesta, digamos, su afinidad con los principios ballistas. Es raro, porque estaba en el frente, decía que era blanco. antes era blanco. Era blanco, que fue al frente, pero diciendo que era de raíces blancas y ahora resulta que es ballista. Bueno, Mujica también decía lo mismo. Si luego de todo ese derrotero político, él descubre a esta altura de su vida que comula con los principios ballistas, en mi caso, no tengo ninguna objeción a que venga al partido. Es decir, él tiene que, para ingresar al Partido Colorado, uno se afilia, comulga con su carta orgánica, los principios de libertad, de Frutoso Rivera, identificado con la defensa de Montevideo y los principios de justicia social de Valle y Bordón. Si él comulga con eso, vendrá al partido. Luego, ¿qué rol ocupará? Si es que viene, porque esto es una cuestión que sale en un libro, trascendió. Si es que viene al partido, se verá, vendrá a hacer su propio camino, vendrá a sumarse a otro sector, vendrá, no tengo idea, aportar desde otro punto de vista. ¿Ciudadano lo aceptaría? No está planteado, no está planteado. Lo que hay es una, se ha hecho una cuestión pública. ¿Pero usted ha coincidido con lo que ha hecho Almagro en los últimos años en la OEA? Bueno, depende con cuál Almagro. ¿Con cuál de ellos? A veces hemos tenido coincidencias, a veces hemos tenido discrepancias, ¿no? Claramente, así ha sido. Pero bueno, eso hoy no está en el radar, no hay ningún planteo formal. Yo entiendo que está la conversación... No, pero otros dirigentes reaccionaron distinto y le cerraron la puerta, dijeron, no, un tipo que un día dice una cosa y otro día hace otra, no, acá no. Además, llegaron a decir muy fuertemente que el Partido Colorado no estaba de liquidación. Yo lo que creo es que si alguien viene, comula con los principios... ¿Cómo está con el comula? Es medio religioso. ¿El Partido Colorado no anda mucho con la religión? No anda mucho. Lo que digo es que viene el partido y comparecerá y será la gente la que decidirá si ocupa un lugar o no, si es convencional, si integra la orgánica, si es candidato y la gente lo vota, porque en definitiva es la gente que vota el Partido Colorado la que define esas cosas. A mí me parece que en ese sentido nosotros no podemos ponerle restricciones a nadie, más allá de las obvias, las que tienen que ver con personas que no pueden ingresar por cuestiones fuertemente éticas. Ahora, le cambio de tema, Peña, porque una de las cosas que también el partido... Ese no es un tema que está en el radar. Bueno, ya va a estar en el radar. Ojalá. Ojalá, ojalá. Espere que vuelva el madro. Ojalá, ojalá. Pero no, un tema que sí está en el radar, muy presente en el Partido Colorado en las últimas semanas también, ha sido la insistencia constante a lo que es la administración, el núcleo más directo del presidente de Luis Lacalle Pou, para crear una mesa de la coalición, una mesa donde se pueda negociar. El Partido Colorado y Cabildo Abierto parecen haber hecho una especie de alianza, no sé si escrita claramente que no está, pero los dos deben salir con ese mensaje, de instarle a Luis Lacalle Pou para crearme una mesa de negociación donde todos los integrantes de la coalición de gobierno puedan participar. ¿Por qué? ¿Por qué está necesaria esa mesa de negociación? Bueno, nosotros comulgamos para la idea. A nosotros siempre nos pareció que era bueno que existiera un ámbito en la toma de decisiones de la coalición. Siempre lo planteamos, no es de ahora, lo planteamos, en su momento lo planteó Ciudadanos, en su momento lo planteó Ballistas, hoy lo plantea el Partido Colorado, es algo en lo que estamos de acuerdo. Nos parece que es bueno que haya una instancia superior en la toma de decisiones de una coalición como la de este tipo. Ahora bien, yo he sido claro en respaldar esta idea, me parece que es buena que algunos temas, sobre todo los más importantes, tengan un ámbito de discusión y luego sean derivados, digamos, con mayor información al ámbito legislativo, me parece que eso es importante. También digo que el presidente se dio otra forma de organización política, de vínculo con los líderes, que ha sido el vínculo bilateral y le ha funcionado. Claro, por eso, pero no los ponés de estar escuchando, pero sí, siguen insistiendo. Y también las cosas hay que mirarlas por sus resultados. Entonces digo, hasta ahora esto ha sido exitoso. Yo veo esta mesa como un estadio superador a la actual situación, ¿no? Donde estamos en una construcción, porque la coalición tiene muy poco tiempo, es inédita, son cinco partidos y estamos haciendo camino al andar, estamos aprendiendo a caminar. Entonces me parece que esta posibilidad, sin presiones, en la medida que el presidente también ha dado su visto bueno, podrá darse, no hay fecha, puede darse seguramente el año que viene y bueno, y ahí participaremos de esta instancia que nos parece que es una instancia buena. el ámbito se va a generar y ahí participaremos. ¿Gadriel tiene agenda la coalición a partir del año que viene? Porque había un compromiso por el país, hubo una ley de urgente consideración, hay un presupuesto, ¿hay una agenda posterior de temas a avanzar? Siempre va a haber agenda porque no se... En la ley de urgente que gobernaba, que es la del Frente Amplio. Nos parece que ese ámbito nos ayuda, nos vemos las caras, conversamos, dialogamos. No alcanza el ámbito de la bancada parlamentaria, digamos. Creo que la bancada es muy buena, hasta ahora ha funcionado, pero me parece que este sería un estadio superador y que le va a servir a la coalición. Me parece que no resta que va a sumar. Es decir, más o menos parecido a la mesa política del Frente. Algo por el estilo. Ahí está, que los temas se tratan primero ahí y después van para la bancada. Este cambio de tema, si se gustó lo de la mesa, todavía no me sale libre, cuando está en la mesa libre, cerrame la contra y a ver más. No, la pregunta es qué es lo que pasa si Luis Lacalle Pou no accede a esa mesa superior. Pero... Si Lacalle ya ha dicho que sí, pero si dijera que no, seguiremos trabajando y seguiremos gobernando. O sea, es una propuesta, no lo tienen por qué llevar todo. Desde los griegos la política es el arte de lo posible. Todo lo que pidamos va a ser. Y menos cuando tenemos el 13% más el 11%. Son cosas que ir trabajando y negociando. También creo que debe haber un momento donde poder hacer eso, ¿no? Capaz que en la cabeza del presidente todavía no es el momento para hacer esa mesa. Seguramente quien lleva el ritmo del gobierno es quien lo lidera, que es él. O sea, no hay aquí... Me parece que... Me parece que es una propuesta y ha sido, en principio, bien recibida. ¿Tiene los permisos UPM o no tiene los permisos UPM para... para hacer lo que está haciendo y para hacer lo que tiene que hacer entre los próximos meses? UPM no puede construir nada sin que esté autorizado por el Ministerio de Ambiente. O sea, que todo lo que se está haciendo está autorizado. Todo lo que está haciendo UPM cuenta con la autorización del Ministerio de Ambiente. Y la línea de base que debería ahora estar midiendo el ecosistema del río para poder ver si hay impacto o no, ¿se está haciendo? Bueno, el plan de monitoreo... Esto es muy importante, me detengo un minuto en esto, porque como Mou señaló, la medición de esta línea de base es fundamental para el proyecto. Es decir, estamos de acuerdo en eso. ¿Qué significa esto? Que durante dos años previo a la operativa, la empresa, de acuerdo a la autorización ambiental previa que le entregó la anterior administración, debe medir, medir cuatro variables, que son la socioeconómica, el aire y el ruido, el agua subterránea y el suelo, y el río y la biota. Estas son las cuatro variables que deben medir. Y deben haber, antes de comenzar a operar, dos años completos de monitoreo, porque este monitoreo supone la línea base. ¿Qué quiere decir? Con lo que nos vamos a comparar cuando empiece a operar. Cuando empiece a emitir efluentes hacia el río, cuando empiece a emitir gases, ¿verdad? Se va a comparar con lo que había antes. ¿Qué es lo que hay antes estos dos años de monitoreo? Por eso es que es importante esta medición. Para esto, la empresa va presentando planes de monitoreo en cada una de las variables, ¿verdad? Presentó el plan de monitoreo socioeconómico y fue aprobado. Presentó el de ruido y aire. Presentó el de suelo y agua subterránea. Y presentó más tarde, hace un mes más o menos, el plan de monitoreo sobre la variable río y biota, que es muy importante. Sí, a mi juicio, es la más sencilla. La más importante seguramente porque es lo más crítico en este proyecto. Ahí el ministerio le hizo una devolución. la empresa está por responder esa devolución y seguramente estará aprobado en un par de semanas ese plan de monitoreo para comenzar también a medir esa variable. O sea, no está aprobado todavía y sin embargo ya se está construyendo. No, no, porque a ver, lo importante, eso ya te lo explico, lo importante es que antes de la operación tienen que haber dos años de monitoreo, antes de la operativa. Sí. Las variables deben medir aquellas cosas que afectan. ¿Verdad? Por ejemplo, el río y la biota no tienen afectación por la construcción. Por la construcción ahora. Exactamente. Sí, por la operación. Entonces, por ejemplo, el informe socioeconómico sí se comenzó a estudiar antes de la construcción porque obviamente va gente a Pueblo Centenario, van trabajadores a Paso de los Toros, hay unos cambios obviamente en la sociedad y eso se está midiendo y eso le impacta a la construcción y eso se está midiendo desde antes. Pero no había necesariamente que medir desde antes esta variable. Entonces, ¿Nunca va a operar antes de dos años de que empiece esa variable? No puede operar porque es lo que dice la nutrición ambiental previa. Si no tenés dos años completos de monitoreo no podés esperar. O sea que si comienza más tarde a monitorear, más tarde va a operar y ahí la afectada es la empresa. Pero nosotros vamos a exigir que tenga los dos años de monitoreo. Acabo con UPM Como cada una de las cosas. UPM no puede construir nada sin que tenga la autorización. Por ejemplo, hablando de cuestiones sensibles, la planta de tratamiento de fluentes que es clave, es el corazón del proyecto desde el punto de vista ambiental. La presentó, presentó su proyecto, hubo una devolución, una SIC, que es una solicitud de información complementaria, hicieron una devolución, hubo otra solicitud de información complementaria y seguramente después de una reunión que hubo entre nuestros técnicos y los técnicos de la empresa la semana pasada, quizá en 10, 15 días eso quede pronto. Ahí tendrá la autorización para construir. Recién ahí, antes no puede mover nada. Si lo hace, comete una infracción y será reaccionado como cualquier otra empresa construir la planta sin autorización. Uno de los puntos y quien sí está moviendo y bastante tierra es el consorcio central para construir lo que es el ferrocarril central. Ese es otro tema. Claro, es un gran tema, es la obra que viene de la mano con UPM2 porque es la necesaria para sacar la producción aquí en Montevideo. Bueno, se están moviendo a lo largo del país muchísimas toneladas de tierra, eso por lo pronto es una de las cosas que si uno recorre algunas rutas lo puede ver y llama realmente muchísimo la atención. ¿Cuál es el análisis medioambiental que se está haciendo del ferrocarril central, de la vía central? La mega inversión de UPM supone cuatro proyectos de alta complejidad que son esta planta de Paso de los Toros, el ferrocarril central, la terminal portuaria y la ampliación de la vila de Químicos en la planta de Quemira en Freyventus. Esos son de alta complejidad y tiene decenas, yo diría, más de un centenar de proyectos conexos que todos pasan por el Ministerio de Ambiente. Este proyecto en particular, el del ferrocarril central, tiene complicaciones. Es un proyecto complejo y ha tenido complicaciones porque en realidad lo que se está construyendo no condice con aquella primera consultoría que se presentó. Porque hay errores en aquella primera consultoría que se presentó. Errores, por ejemplo, en la base del ferrocarril. La consultoría, perdón, ¿quién realiza y a pedido de quién? Bueno, eso lo realizó, se presentó a pedido del Ministerio de Transporte, se calificó una empresa y esa empresa fue la que la presentó en su momento. Esto es lo que viene digamos de la administración anterior. Sí. Incluso en aquel momento cuando yo era diputado y era presidente de la Comisión de Transporte de diputados, nosotros señalábamos muchas de las cosas que hoy se están dando en la realidad. Por ejemplo, el error en los cálculos de apropiaciones, el error en la altura de la vía, el error en la base de la vía donde hay tierra orgánica y esa tierra no soportaba el ferrocarril de los ingleses, pero no lo que va a venir por UPN. Y luego el proyecto tiene algunas otras complicaciones, ¿verdad? Que para nosotros desde el punto de vista de ambiente son importantes. Ahí hay un trabajo que se está haciendo que hemos solicitado en el Ministerio de Transporte que tiene que ver con la velocidad en que ingresa el tren, con los cruces, con las demoras en los cruces, con la bajada de barrera. Hay una serie de cuestiones que también cambian, que para nosotros en nuestro análisis de la autorización ambiental previa son nucleares, digamos, en poder autorizar la continuación del proyecto tal cual. Esa información la solicitamos hará 20 días al Ministerio de Transporte que nos la va a proporcionar apenas tenga esos datos. Pero entiendo... ¿Pero podría eventualmente parar la obra? No, parar no. Lo que no va a salir mucho más caro. Lo que sí entiendo es que están teniendo afectaciones desde el punto de vista económico porque todo esto cuesta dinero, todos estos movimientos, todo esto que hay que estar pagando. ¿Es la estimación 60 a 100 millones? No, son más de 100 millones en principio. ¿100 millones de dólares más? Sí, en principio, no lo quiero decir exactamente, pero en eso está básicamente el Ministerio de Transporte. Estamos, como es público, se está negociando con la empresa UPM un plazo que la empresa reconozca un plazo de 8 meses de extensión en el periodo para no tener que pagar el Estado uruguayo la multa correspondiente. Ah, porque si el tren no está pronto hay multa. Claro, entonces estamos en esa negociación con la empresa para que la empresa tome, eso es lo que viene del contrato original, ¿verdad? Para que la empresa tome 8 meses más que es lo que calculamos puede llevar la construcción final del ferrocarril y esto también va a traer otro problema, ¿no? Y es que la ruta como está todo pensado en teoría vamos a ver qué pasa al final pero en teoría va a haber planta produciendo celulosa y no va a haber tren. Entonces hay que sacar esa celulosa por algún lado y en ese sentido la empresa nos está por presentar un plan en estos días de cómo piensa sacar esa celulosa. Pero son complejidades. Igual hay otro temita para tratar, ¿no? El colector que viene de la Argentina 4 millones mandando caca para acá frente a Colonia. Ahora hablamos del colector ¿Qué pasó con eso? Nosotros asumimos el 27 de agosto el 28 de agosto hablamos con Cancillería formamos una comisión de seguimiento en el ámbito de Cancillería hablé con el Canciller Bustillo rápidamente generamos ese equipo que está consiguiendo la información. Esa obra en su momento fue autorizada por el gobierno uruguayo primero su construcción y también luego su operación. Pero hoy estamos tratando de acceder a información que tiene que ver puntualmente con su operativa. De todos modos la primera información que tenemos es que no tendría consecuencias desde el punto de vista ambiental para nosotros. Ese colector es en realidad de 12 kilómetros ¿verdad? Está todo en agua territorial argentina y si hubiese algún influente complicado. Sale cerquita de Colonia en Colonia está preocupado. Está pensando qué lástima con el COVID porque esto para un cumple de carnaval otra que un cumple de carnaval. no es del lado artístico sino del lado humano del lado Aldo Martínez por decirlo así de cada uno de todos los que estuvimos ahí. El primer y eso me fascinó porque si bien uno ya es conocido un poco viste uno ya te tiene te tienen de carnaval ya muchos años en carnaval hay como una carrera hecha ahí tengo muchos admiradores seguidores desde ese lado que me encanta la música pero esto era otra oportunidad diferente la pantalla trasciende mucho más este formato este masterchef el mundo de la cocina todo era atrapante y eso para mí me fascinó y desde ese punto de vista yo tengo que ser agradecido con el canal con la producción una producción no sé si ya saben la producción unos fenómenos la edición cómo nos cuidaron tengo que ser un agradecido de eso porque me permitió mostrarme desde el Aldo Martínez y quizás ahí hoy tengo que estar agradeciendo a tantos miles y miles de verdad de salud de cariño de mostraciones de cariño no de aquí del Uruguay del exterior impensado gente del exterior de Estados Unidos que me mostraban niños abuelos abuelos en un residencial de Cardona por ejemplo que estaban pendientes lo debo decir lo debo agradecer viste uno va creciendo con fans y por ahí no me di cuenta hasta donde uno puede llegar estaban esperando martes y jueves para ver al Dito me lo transmitieron vamos a ver al Dito estamos con 60 abuelos de Cardona mirá me emociono porque es una cosa que no he pensado hice que festejaron de una manera sus abuelos niños niños que me mandaban videos de Estados Unidos de España de familiares uruguayos que estaban pendientes de Masterchef y eso lo permitió el canal me lo permitió el canal lo permitió Masterchef y la verdad mostrarme desde el lado de Aldo Martínez es lo que más me fascinó obviamente el mundo de la cocina es increíble y si me permitís ¿ya lo conocías de antes? lo conocía entrecasas me encanta de mi padre pero tienes un programa en YouTube muy atrevido un programa muy atrevido que lo intenté hacer desde el humor desde el humor mostrando una cocina que es muy casera pero poniéndole un poco de humor cocinaldo o sea está todavía cocinaldo y Peña ¿cómo anda para la cocina? para la cocina mando mal sí la verdad que quiero ser transparente para comer antes no para comer vengo bien yo también vos sabés y aprovecho porque sé que me está siguiendo y sé que está pendiente la ganadora de Masterchef Brasil mirá me sorprendió hasta eso comenzó a seguirme yo no sabía cuando tengo a mi hijo ahí que me sigue en la risa y mira ayer me mandó especialmente un saludo una felicitación increíble a Alessandra Pinelli la ganadora de Masterchef Brasil no por eso tiene una cosa de loco gracias mil gracias a todos el viejo se hizo hincha de Aldo si cuando lo miraba el de igual decía el peludo este con la bandana no se que no le gustaba el pasito ese ahora le permitió mostrarse a él otra cosa por eso decía por eso es lo que contaba al Guasón que había sido el último y ahora pudiste ser Aldo y la gente te quiere que está bueno yo creo que eso me permitió yo vengo de abajo soy muy de barrio ¿de qué barrio sos Aldo? yo soy me crié la cancha de Liverpool dos cuadras entre Belvedere y Nuevo París esa fue toda mi infancia ahí me crié ahí con esos valores tan lindos por eso mi donación fue para la escuela 96 en la que yo fui de chico es una escuela pública increíble tengo los mejores recuerdos más lindos recuerdos y sé que hay muchos niños que están necesitando ahora eso ahí en la escuela y eso me lo permitió esto estoy viendo otro mundo desde otro lado mostrarme del otro lado me lo permitió Canal 10 me lo permitió este Masterchef y eso tengo que ser eternamente agradecido con eso pero lo importante no solamente que te lo permita sino a mí me parece fantástico todo te dieron la oportunidad pero vos tuviste el talento y además el estudio la INCO como para ir evolucionando y hacer una evolución que te llevó al triunfo eso es importante a tener en cuenta yo si es verdad como decía Sergio esto es fundamental si no no llegas a donde llegaste eso es fundamental porque ninguno nosotros regalamos nada no es que seamos no, no, no pero está muy bien me voy con un espectro de y siempre lo digo uno cocinaba a la casera a la uruguaya en mi casa mi padre cocinaba y el mundo de la cocina es fantástico lo descubrí quiero seguir descubriéndolo porque como el arte como la canción el artista todo lo que es arte une une culturas la cocina las une increíblemente me atreví a hacer cosas en el Masterchef una causa una no sé tanta cosa que me fascinó que bueno y bueno excelente el Masterchef es a todos que Senter recomienda que los adultos mayores se queden lo más que puedan en casa en este momento de la pandemia es fundamental Centel es seguridad para los adultos mayores que están en el hogar porque les permite estar comunicados siempre apretando este botón rojo este botón rojo que tengo acá Centel ahí está Centel responde y se comunica con los contactos o llama directamente a la emergencia médica y si tenés que salir a la calle te sigue acompañando con este otro que uso yo acá lo ven que te permite hablar directamente con Centel te localizan en tiempo real así que probalo dos meses sin costo llamando al 0800 87 18 o en centel.com.v Centel asistencia en todo el país con solo apretar un botón Muy bien con DirecTV disfruta en exclusiva la Copa Conmebol Sudamericana el fútbol que más te gusta suscribite al 0800 18 68 con un 35% de descuento con tarjetas de crédito OCA además DirecTV Go incluido para sumar pantallas gratis DirecTV verlo es vivirlo nos vamos a la pausa y ya volvemos Hola Polémica en el bar les mando un saludo a Edurrano y esto es para vosotros Buenas noches Polémica de en el bar de acá de paso los toros mirándolo y comiendo una pisita Hola Polémica en el bar ¿Cómo está toda esa barra linda? Bueno desde acá de Progreso Canelones un gran saludo a toda esa barra linda Piñe Pirca Stone placas anti humedad y revestimientos en piedra estamos en Montevideo Soriano y Maldonado 2 411 71 71 Rompe el molde con el nuevo pan casero rebanado urpán y ahora también probalo en su nueva variedad cero cero agregado de azúcares no contiene grasas trans no contiene colesterol y es fuente de fibra probalo la humedad pillar y reunión acá desde San José un saludo para toda Polémica Pastichotis te queremos Hola Polémica del Bar Oye acá estamos mirando Polémica del Bar Hola Polémica acá estamos mirando como todos los domingos Polémica del Bar y un saludo para todos los conocidos chao besos desde Durazno Maite y Lautaro Las bordeadoras Steel recortan todo incluso su precio aprovecha esta primavera y llévate la que mejor se adapta a vos Muy bien amigos continuamos en Polémica en el Bar son 22, 33 ya se viene el legado pero quiero contar algo ¿conoces la promo clásica de Sanela? con la compra de tu Sapukai 125 o 200 centímetros curdos o tu RX 125 full llévate un casco de Peñarol o Nacional sí con esos colores que no podés sacar de tu cabeza y menos cuando manejás tu Sanela además todos los modelos tienen 12 meses o 10.000 kilómetros de garantía Sanela que bien te queda bueno tenemos que despedir muchachos tenemos que ir cerrando Adrián muchísimas gracias por venir no gracias por la invitación un gusto como siempre pasé muy bien como siempre perfecto dos cosas primero quiero hacer un anuncio porque vamos a tener en la expo avícola la actuación de Aldo la participación de Aldo en San Mordita ya lo firmaste acá ya está firmado está arreglado así quiero hacer el anuncio Estelar y lo otro bueno también creo que en un momento muy especial mandarle fuerzas al presidente Vázquez en este momento que una de las cosas buenas de nuestro sistema que a veces no valoramos tanto es estas cosas que se dan creo que gran parte del sistema político ha estado atento a esta situación y como la gran mayoría de los uruguayos haciendo fuerza para que la recuperación en esta difícil enfermedad que tiene se dé en esta instancia así que bueno mandarle fuerza también desde aquí a un gran presidente que tuvo el Uruguay y vieron lo que vimos hoy en la presentación del programa que viene ahora lo lindo del Uruguay el hijo de un obrero de la Teja que llega presidente que logra transformar que logra ser el primer presidente de izquierda en el país la verdad que son esas cosas que te permiten seguir sintiendo orgullo de ser de este pedacito de tierra muchísimas gracias entonces por venir con Miguel promete mucho esto yo quería decir un mensaje cortito respecto al momento del COVID que es hay dos de treinta y pico internados en CTI muchas veces en este país eso no alcanza se tiene que morir uno para que la misma gente que es la que está menos asustada hoy tome conciencia bueno no lleguemos a que se tenga que morir uno totalmente bueno tenemos que ir gracias Sergio gracias a ti por permitirme estar hoy acá y le mando un saludo a Washington allá en La Paloma un gran amigo gracias Pati gracias a todos ustedes por acompañarnos y que tengan una muy buena semana Aldo querido muchas gracias y felicitaciones nuevamente gracias gracias a todos a todos a todos los seguidores a todos nos tenemos que pedir con el momento cúlmine de Capo Cómico la betonga Capo Cómico hablando en serio felicitaciones Aldo y gracias al ministro por muchísimos temas ambientales me quedó el tema de la fauna viste que el tema de la fauna es porque ahora viste aparecen algunos pingüinos en la costa uruguaya hay que cuidarlos hay que viste que vienen solos los pingüinos ¿por? ¿por qué? y porque no tiene muchos amigos ¿por qué? y porque les cuesta romper el hielo nos tenemos que despedir el martes arranca pasapalabra pegadito a polémica seguido en el legado nos vemos la semana que viene que pasen bien estamos acá en el 10 el canal uruguayo ¡Gracias!